¿Se puede convertir dos tercios en fracción mixta? La respuesta es que no, ya que para expresar una fracción mixta como esta, se requiere que su fracción equivalente tenga el número mayor arriba. En este caso, el mayor, el 3, está debajo. Por eso la respuesta es que no se puede convertir a mixta.